Tenho una casilla franca, una maría entre los reiros, Tenho, Padre, Tenho, Amor, me estás viviendo en el cielo. Tenho, Padre, Tenho, Amor, me estás viviendo en el cielo. Tenho, Padre, Tenho, Amor, me estás viviendo en el cielo. Tenho, Padre, Tenho, Amor. Tenho, Padre, Tenho, Amor, me estás viviendo en el cielo.